El Ministerio de Cultura y Juventud presentó los hallazgos más destacados del Inventario Cultural Golfito 2020, un proceso colaborativo de investigación y visibilización de los recursos culturales de este cantón puntarenense. Este acercamiento a la cultura golfiteña contó con la participación activa de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio y de su Sistema de Información Cultural, la Cámara de Turismo de Golfito y líderes comunales de los distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Huaycará. Durante más de seis meses, el de 2020, autoridades y comunidades se dedicaron al desarrollo de este proyecto que fortalece y visibiliza la cultura local. El Inventario Cultural Golfito 2020 es el primero en implementarse en su mayoría por medio de una ruta de trabajo con modalidad virtual debido a la situación sanitaria mundial por el virus SARS-CoV-2. En total, se recolectaron y procesaron 174 formularios de información, 63 correspondientes al distrito de Golfito. También estamos hablando de 32 de Puerto Jiménez, 36 de Pavón y 43 de Huaycará. De estos 174 formularios se identificaron 82 artistas o personas trabajadoras de la cultura, 36 mujeres y 46 hombres, 9 agrupaciones culturales, 19 organizaciones comunitarias y 16 espacios de uso cultural, así como 5 manifestaciones culturales identificadas en el cantón. Del total de formularios, 154 cumplieron con los requisitos necesarios para ser ingresados en el Directorio Cultural de Sicultura, el cual contiene más de 5.000 fichas de información sobre recursos culturales de todo el país y que constituye una excelente herramienta de difusión y promoción a nivel nacional. Recursos culturales que ingresaron al Directorio Cultural de Sicultura, estamos hablando entonces de artistas y trabajadores del arte y la cultura 74, agrupaciones culturales 9, organizaciones comunitarias 18, infraestructura o espacios de uso cultural 9, festividades 8, comidas y bebidas 30, manifestaciones culturales 6, en total 154. Respecto al uso y aprovechamiento de este directorio, se capacitaron a 10 personas, 2 en Golfito, 1 en Puerto Jiménez, 2 en Pavón y 5 en Huaycará. Estas nuevas personas editoras tendrán la capacidad de explotar al máximo las capacidades de dicha herramienta para beneficio propio e incluso recopilar nueva información sobre otros recursos culturales.